hola hola muchachitas y muchachitos cómo están cómo están pues adivinen que hoy les voy a platicar y les voy a hablar y para las que no conozcan pues van a saber lo que es un embarazo anembrionario estos embarazos se dan es común y la verdad hay varias mujeres que que los llegan a conocer llegan a presentarse estos embarazos en sus vidas y yo tuve he tenido dos en lo que es el paso de mis años he tenido dos de estos embarazos uno con cuando sucede cuando sucede la primera vez este y hace poco tiempo como a mí la primera vez que me sucedió uno de estos embarazos fue nada más como teniendo dos semanas de retraso de menstruación que estás esperando tu fecha y no te llega y luego ya te das cuenta que tienes un retraso y se hace la 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 prueba de casa donde la usas de la orina y te salen las dos rayitas y te da positivo entonces ya marcándote dos rayitas automáticamente quiere decir que estás embarazada pero no es que en realidad estés embarazada no pues que en realidad estés embarazada tienes la hormona del embarazo de embarazo pero este pues la hormona se presenta en cuanto todo tu cuerpo hace este proceso de hacer el saco donde después va a estar el embrión entonces en sí el saco es el que produce la hormona de del embarazo no no el embrión aunque obvio si ya después cuando se va desarrollando el embrión el hormona del embarazo va creciendo porque esto va haciendo crecer el saco y así tu cuerpo le va dando proceso y como para esto les voy a enseñar lo que es tener un un saco un embarazo anembrionado este pues miren les voy a enseñar por este lado de mi otra pantalla porque les muestro de aquí desde esta otra pantalla ya les voy a tratar de enfocar esto viene siendo una una ecografía lo que vienen haciendo los doctores y esto de aquí viene siendo el saco gestacional ya está listo está en su lugar está ocasionando que se produzca la hormona del embarazo esto ya teniendo esto dentro de del vientre ya es que se presenta la hormona ya estás embarazada pero no se muestra ningún embrión está completamente vacío no hay nada dentro y ya a estos se les llama embarazos ya se les llama como embarazo anembrionado no hay bebé no hay embrión no hay comienzo de nada de nada sólo existe allí el saco y pues ya en estos casos pues ya el proceso se detiene tu cuerpo lo detecta sabe que está pasando algo mal y empieza la hormona a disminuir o se queda en un nivel estancada en un nivel que no sube rápido y más bien baja lento esto a mí me ha pasado les contaba que la primera vez fue así como con dos semanas de pero si me si nos adelantamos en la en cuanto supimos que que nos marcaban las dos rayitas nos adelantamos y lo hicimos público a la familia las amistades incluso este a las amistades que pues que sí que me debería de interesarles yo creo quizás pero si nos emocionamos y si lo hicimos público y ya lo sabían todos todos y resultó que cuando ya lo sabían todas las familias el proceso empezó a cambiar durante pocos días así como que de repente estaba embarazada y ya no está embarazada que pasó así pasó de rápido y sólo quedó como en y sólo quedó así como como pues una experiencia de que no entendí mucho qué fue lo que pasó ni ni nada y también no tenía mucho apego a que estaba embarazada y que me quedara yo con una cosa de que sintiera mucha tristeza porque ya siempre no estaba embarazada también no me dio mucho tiempo para eso porque fue muy rápido y la emoción como subió bajó se estancó y después no sé qué pasó mi mente dijo ya es tiempo de seguir adelante y vamos a lo que sigue del día al día y así pasó la primera vez la segunda vez cuando pasó este fue mucho más diferente fue más difícil por eso comprendo todas las que pasan por esto les entiendo perfectamente y también sé que ahora ya sé que marcar un positivo no es todo confiable porque puede presentarse un embarazo de estos aunque te marquen tus rayitas positivas y para mí ya saber que es un embarazo real es que vean dentro del saco ese embrión ese bebé y que ya esté con corazón y y aparte que también este ya tenga varias semanas que bueno hay muchas cosas que pasan pero la segunda vez que a mí me sucedió este tipo de embarazos que se llaman este huevos vacíos y bueno tienen diferentes formas de decirles los autores pero el segundo si me costó más difícil si me costó más trabajo si me fue difícil procesarlo porque duró duró en cierta manera hice la prueba hice las pruebas del día al día y no me funcionó demasiado para mí no quiere decir que para otras muchachas no funcione y no quiere tampoco decir que pues es que no da una certeza pero si la hormona está creciendo uno tiene que estar pues tranquilo verdad pero en ese caso yo hice esas pruebas de estar al día al día y parecía que todo iba bien hasta el momento de haber ido al médico y que me hayan examinado y me hayan checado y me hayan dicho la noticia de que no hay embrión esa vez recuerdo que ya tenía creo unas tres semanas de retraso casi para cuatro semanas de retraso entonces ya ya era bastante rato y cosas así de que oh pues sientes los síntomas porque teniendo el saco dentro de ti pues tienes la hormona activa y te da síntomas tienes los síntomas de embarazada que si los ascos que si el olor que si la comida que si el dolor estomacal que es los cólicos que te vienen o que no te van también eso se presenta bueno tú vives esa experiencia de que estás embarazada pero cuando yo ya fui y tenía como las tres semanas de retraso y me dicen no hay embrión y o espere una semana más y te quedas así como en frío y para mí era la segunda vez pero en diferente manera en diferente manera avanzada segunda vez pero avanzado segunda vez con ya con una ilusión ya con una no sé una idea un sueño una visión bueno este es entonces si lloré lloré y lloré y lloré y no me importaba quién me mirara no me importaba que quienes se dieran cuenta que yo lloraba dentro de la familia de mi esposo porque estábamos en su casa de sus papás y recuerdo que pues no 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 me interesaba quién me viera chillar chillar y chillar y sí 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 se recuerdan yo sé todas todas las que pasamos por esto lo recordamos y es como volverlo a vivir es como volverlo a sentir es es difícil ese queda uno se queda marcada uno con esas experiencias te quedas marcada de por vida con ese sentimiento con esa sensación de esperar algo 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 así puro bonito sin maldad esperar una cosa así y de repente que que no hay nada y más que nada cuando ya tienen varias semanas de retraso y luego después los médicos nos dejan para que para ver si no es que nosotros hubiéramos tenido una una menstruación irregular y ellos ya se quedan como vamos a dar más tiempo porque tal vez es muy pronto no se mira porque es muy pronto pero si uno está consciente de tus fechas bien como en ese entonces yo estaba consciente de la fecha y me decía no te preocupes porque tal vez es muy pronto así yo decía no no es que no es pronto no es pronto porque yo ya tengo tantas semanas y yo conozco mi cuerpo y sé que no va a haber nada yo estaba ya diciéndome no va a haber nada no va a haber nada ni porque me hagan esperar no va a haber nada porque no va a haber nada o sea como que yo me ponía el 85% de ok tómalo como viene no hay nada y ya el 15% de esa esperancita que agárrala pero no te aferres a ella y así me sucedió muchachitas este duré con ese huevo vacío allí como dos meses porque mi cuerpo no lo quería no lo quería este arrojar no no quería deshacerse de él porque yo decidí en forma de que mi cuerpo se actuara solo no no quise ninguna limpieza ni nada de eso me dieron opción de esperar porque tu cuerpo es muy inteligente y sabe que si algo está mal no le pertenece lo desecha y trata de protegerse de él y así entonces me dieron una cierta fecha de cierto límite para que mi cuerpo solo trabajara si no entonces iban a entrar a proceso de limpieza y como yo ya había tenido una limpieza de la primera vez este yo ya no quería otra limpieza ya no siempre he sido como que no me gusta meterle mucho a mi cuerpo sustancias y mucho menos medicinas y así por lo por eso este opté porque mi cuerpo lo hiciera solo y si después pasó tiempo y comencé mis actividades normales y nada más esperando que ya llegara el momento de que pues ya viniera mi menstruación otra vez normal y que todo esto ya pasara y ya este hacer otras cosas y dejarlo en el olvido pero mi cuerpo reaccionó bien me vino una menstruación normal alguno que otro coápulo en ese este se vino lo que ya me había dicho la doctora y ya nada más era de examinar que se hubiera limpiado bien todo y ya regresé a mi chequeo de examinación y todo así siempre estuve vigilada controlada por la doctora y todo fue bien el cuerpo se limpió bien la matriz limpió bien hizo trabajo bien y pues así pasó así pasó este embarazo anembrionado así que en mi vida he tenido dos embarazos anembrionados y muy difícil muy difícil muchachitas por eso y fíjense que muchas de las veces uno se calla de decir esto a las demás personas tienes amistades y como que ni les cuentas y tratas de que ni se enteren pero al final es como vergüenza y saben todo por qué porque se llega a decir y tienen esa mala idea incluso este le dicen embarazos psicológicos y no son embarazos psicológicos obviamente que no porque obviamente que has tenido una relación sexual y obviamente que ha entrado esa cosita de esperma y es todo lo que por alguna situación no se llevó a reproducir todo bien pero se creó ese saco gestacional entonces no es una cosa de la mente o sea no es un embarazo psicológico igual que lo voy a dejar en otro video ese tema de por qué dicen que es embarazo psicológico y es por eso que muchas veces de las mujeres de nosotras mejor decimos mejor no cuento porque me van a tachar de psicológicamente mal psicológicamente me ando inventando embarazos psicológicamente eso es psicológico o sea no la mente es poderosa si la mente es poderosa pero no para embarazarte entonces si la mente fuera tan poderosa pues entonces te quedarías embarazado sin haber tenido alguna relación relax sin haber tenido alguna relación pues no sea como que también la gente está un poquito cerradita y vamos a hablarlo en otro en otro video porque no quiero hacerlos largos no me gusta hacerlos tan largos y pues sí yo nada más quería dejarles esta parte de mi vida de mi historia y para todas aquellas que no conocen estos tipos de embarazos y tienen la fortuna y la suerte y la dicha de que a la primera quedan embarazadas perfectamente bien y llevan su embarazo bien tranquilo sin riesgos ni nada y siempre le han tirado y le han anotado a la primera que felicidad y que gusto por ustedes pero habemos muchas otras que nos ha costado trabajo y hemos tenido experiencias que nos han hecho dejar mucha mucha marca nos dejan mucha marca estas situaciones esto vivido pero bueno muchachitas creo que por este videito es todo las espero para el próximo videito que por ahí tengo otros cuantos más y igual que decirles que hice para limpiar mi organismo y que funciona y todas esas cosas que te pueden servir para para el embarazo para tu embarazo para prevenir este abortos y cosas así bueno muchachitas se me cuidan y las veo para la próxima que estén muy 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 bien y pues echarle muchas ganas echarle muchas ganas a todos los días a tu vida a todo lo que te propongas todo lo que quieras hacer y todo lo que vivan con experiencias hay que aprovecharlas para aprender de ellas se cuidan chayito